5, 70, 69 mil pesos, es el monto que se está manejando con las pensiones de figuras públicas ligadas al entretenimiento, a la música, el caso de Fefita la Grande, el caso también de Vickiana y FIFA, FIFA, Josefina, viuda de Johnny Ventura y otras personalidades más que han sido pensionadas, ese es el tema obligado, mucha gente está de acuerdo con que una figura como Fefita que ha dado tantas alegrías al país recibe esta pensión, esto le acomodaría a Fefita en el sentido de que es real la pensión, porque ella dijo que no la está recibiendo ¿y cuándo fue que se lo otorgaron? ahora en enero de este año bueno, la publicación, la publicación yo la vi en Diario Libre, una fuente confiable y ellos ponen allí que el presidente Abinader, tú sabes, creo que porque ella dice que no la está recibiendo entonces eso está entonces a modo de investigación sí, porque puede también, puede que esté nombrada con pensión aprobada y no se haya hecho la primera derogación exacto, pero la intención por lo menos si se quiere o la idea de que se haga o que se estuviera haciendo el caso también de Doña Josefina la gente hay muchas opiniones encontradas en ese caso y también el caso de Vickiana, dime en el caso de Doña FIFA le toca Johnny Ventura fue diputado fue síndico y hizo mucho por el país además no, lo que hizo, vamos a obviarlo la parte artística, tú quieres obviarlo la parte, sí porque por ahí lo están jalando ah, pero por ahí es que se lo merece pero entonces la pensión pero la pensión de Doña FIFA no es por Johnny el cantante no, es por Johnny el diputado es por Johnny el diputado y el alcalde y el síndico ah, pues entonces eso había que explicarlo sí, estoy de acuerdo es que no quiere es que si no llamo de la opinión pública vamos a tener que explicar hasta por qué salió el sol esta mañana yo te entiendo pero para que no se confunda porque el caso de Johnny es como que tú digas que Ale Rodríguez está recibiendo la pensión por Ale Rodríguez millonario pero le toca su pensión él cotizó para esa pensión claro Correa pero el caso si fuera Don Johnny en paz de descanse la gente dice le toca la gente sabe que él fue diputado y que fue síndico y lo que quiera pero el caso de Doña FIFA entonces la gente dice ah, porque era la esposa de un cantante no, le toca y mucha gente dice que ella tiene dinero que por qué claro el común denominador la opinión más común es es envidioso y la opinión más común es es un tanto extraña yo no me voy a meter en eso porque soy un poquito allegado a ello pero la opinión es Andy está joven y está tocando sí, pero mira Andy está bien pero que cuando el pueblo él le puede suplir cuando el pueblo dice eso que Andy está joven y está tocando tú dices coño, pero es verdad ahora si tú le dices mira, es Johnny el diputado mira, te estaba hablando un tipo que iba a grabar con Johnny y grabó con Andy que a mí no me sale tu opinión pero estoy hablando del punto de la gente ¿sabes qué? por eso yo me busco los problemas entonces el lío es si dicen a Don Johnny Ventura a Juan de Dios Ventura Soriano como diputado eso no hay ni que aplicarlo eso no hay ni que publicarlo ¿sabes por qué? porque ¿cuántos los diputados son personados de por vida? después le toca un 100% después de dos periodos creo bueno pues entonces en ese caso no es ni la mitad del sueldo del diputado que está recibiendo la señora Doña Josefina entonces en ese caso si es así no hay ni que publicar que ella que ella recibe esa pensión porque eso es algo como obligatorio todas las pensiones pasan por el Poder Ejecutivo se 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 da la noticia de esa de que fue aprobada quizá fue más rápido de la cuenta por tratarse de quién es entonces aparecen figuras aparece gente importante cuando publicaron la información de que Doña Josefina viuda aventura cuando aparece esa información gente del medio publicando abajo de que merecida o sea si es a Johnny el diputado y a Johnny el síndico no hay que poner merecida o sea ok no hay ni que poner nada le toca ¿me entiendes? ahora si es a Johnny el cantante ahí pone merecida entonces esa confusión hay que aclararla señor Correa yo estoy no voy a meter la mano en candela porque yo trabajo mucho con las manos pero yo estoy casi seguro que la pensión a Doña FIFA es por lo que le corresponde a Johnny Ventura yo estoy casi seguro porque le corresponde a él como político es que a nadie le corresponde pensión por ser quien es te corresponden por lo que tú hayas hecho él como síndico y como diputado como servidor público le corresponde una pensión claro pero Correa al tú decir que la pensión a Doña FIFA es por por lo que le tocaba a Johnny se sigue confundiendo porque la población el conjunto dominador conoce a Johnny el cantante más que el Johnny que el Johnny político fue hace muchos años hay una generación completa que no que no lo supo que no sabe que Johnny fue diputado y no recuerda bien a Johnny el síndico exacto que fue el último síndico que tuvo la capital hasta boca chica wow que quizá por eso no hizo un buen trabajo porque ya ahí la capital se estaba saliendo de las manos y como decía él señores hasta boca chica hasta boca chica y hasta Pedro Brán creo sí pero independientemente de lo que haya hecho en cuanto al país y lo que sea para ubicar a la gente que la gente lo recuerda pero que la mayoría se refiere a que se lo merece es por lo que hizo como cantante por lo alto que puso el país o por qué sé yo pero nadie ha pensado o muy pocos en lo que hizo así como que en el congreso que qué sé yo que síndico le corresponde por ley y lamentablemente una ley tú puedes estar de acuerdo o no con esa ley de los diputados y los síndicos pero es la ley y le corresponde de su cuenta buenas de su cuenta buenas gracias se fue y en cuanto a la tenemos otra de su cuenta buenas saludo buenas noches equipo pues en el periódico ya salió confirmado por el encargado de jubilaciones y pensiones que Fefita sí está recibiendo la pensión desde junio va a haber que revisar cuáles son las versiones que están saliendo a la luz pública para saber cuál es la correcta gracias hermano como ella lo desmintió y si es por depósito hay que ver quién está recibiendo esos depósitos eso porque te dije porque fácilmente la vaina y le pasa un 15 mil de un sobrino entonces ahí vamos a obviarlo hasta que se aclare si Fefita dice que no lo está recibiendo hay que creer en Fefita si el de juraciones se la están dando hay que creer en ellos entonces hay que ver quién la está recibiendo de su cuenta buenas bien hermano buenas mira con el tema de Johnny está bien por el tema de que él fue político por eso pero es que hay muchísimos artistas que si usted no guarda pan para mayo por qué usted tiene que pensionarlo y gente que se pasaron su vida entera trabajando lo pensionan con 12 y 13 mil pesos así es eso es de acuerdo a lo que tú tributas el problema es que tú sabes cuál es el problema voy a buscar muchos enemigos con esto no te la juegues déjame a mí no muchos artistas truqueamos si estamos efectivos para no tributar para yo para yo para yo dame lo mío por otro lado no nos organizamos sino cotizamos y el caballero tiene su punto claro es decir a mí el problema de aquí es la unión señor el problema de aquí no son las pensiones por per se para usar una palabra que se puso de moda es que no tenemos unión y lamentablemente cuando un artista que no guardó pan para mayo cae en desgracia económica por cuestiones de salud de mal manejo y eso entonces vemos mal que le den a unos y a otros no lo ideal es que no le dieran a ninguno lo ideal es que haya una ley que haya una institución un colegio de artistas una una federación de artistas que vele por eso en México están tratando de cambiarla porque no está alcanzando por la gran cantidad de miembros que tiene no está alcanzando pero la tienen tiene un plan funerario por lo menos lo que se le hace se colecta cada vez que se muere alguien y el que cotiza eso le pasó a y el que cotiza tiene su cuarto ahí pero pero yo estoy de acuerdo con el pana y se va a ver feo que Kiana Katherine Susan o Naomi o Alexander se han pasado mañana a pedir ayuda para mí yo en una cama postrado Dios me libre así es pero no sería lógico porque yo porque papi fue papi porque me está yendo bien y me está yendo mejor y va a mejorar si yo tengo que irme cubriendo claro para cuando eso pase no ser una carga para mis hijas ni el estado exacto es un tema si porque tú ahorras tú piensas en el mañana no como otro que viendo eso así como entra sale como yo tuiteé hoy con el caso de Ramón Asensio en Nueva York se ha convertido en el intensivo de los artistas dominicanos el preamón duro de su muerte todo el que se despega aquí que se complica se va a Nueva York a morir y muere artísticamente para luego morir físicamente de su cuenta buenas buenas hola 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 un poquito el radio porfa esa línea que tiene un problema de su cuenta buenas hola buenas noches Correa Iván de este lado Iván hermano Correa totalmente en desacuerdo con la pensión de Fefita la Grande totalmente en desacuerdo porque Iván según yo tengo entendido Correa según yo tengo entendido las personas tienen que tener un ¿cómo se llama eso? un cotice ¿qué se llama eso? un cálculo ningún artista hasta donde yo tengo entendido paga fondos de pensiones Correa sí, sí, sí a mí no me hablen de leyenda no, no, perdón Iván Iván muchas orquestas muchas orquestas no, no muchas orquestas están organizadas con sus TCS y los directores de la orquesta están ahí como empleados claro y cotizan es decir les corresponde si cotizan por eso fue que dije al inicio del comentario que hay muchos que no nos organizamos y lo hacemos todo el público también los efectivos ajá no, no, no lo hagas por ahí vamos a no sé si oíste esa parte cuando lo dije que los que no nos organizamos son los que al final de la vida tenemos problemas sí, Correa tengo una consulta que hacerte y a Gerald también que está empapado entre los medios tú me vas a decir a mí Correa que Fefita la Grande con la edad que tenga y los méritos porque los méritos los tiene no estamos hablando de las artistas yo estoy hablando de las personas que tiene que tener los méritos para ser pensionada Fefita la Grande viene aquí de este país y mínimo por fiestas se tiene que buscar mínimo Correa entre 15 y 20 mil dólares eso no es por necesidad Correa eso no es por necesidad es imposible que en un país esté en pensión ahorita se tiene que entonces vamos a tener que pensionar ahorita a los vecinos gracias por eso vamos a ver el caso de Fefita hasta que se aclare porque hay una confusión fuerte porque yo no estoy de acuerdo con que se con que se pensione a gente que está en una edad laboral vigente y que esté trabajando cuando yo no estoy y que me perdonen y que me perdonen que me perdonen porque tengo varios amigos conocidos que han sido pensionados por este gobierno por el pasado gobierno estando en edad laboral prudente y que tú lo llaman para un show y te cobran un dinero exacto sabroso tienen su dinero para que ayudarlos yo no estoy de acuerdo y cuando Anthony Santos diga que él no va a tocar más una guitarra a ese si hay que darle y él está tributando mío personal y cobra dos millones por fiesta entonces vamos a sacarle el lapio a eso con cuánto va a quedar tesorería ya tú sabes tesorería va a coger un préstamo media carretilla de cuarto para Anthony Santos esa maña hay que quitarla pero es huyendo el que gato su cuarto dice que de tigre de tigre que también de su cuenta buenas adelante hermano con las pensiones excepto la de la esposa de Johnny Ventura esa tú dejes el forro aquí en el estado aquí lo que te pagan es una vacatela y mira esta como está Vicky Ana con muchísimos cuartos y Wilfredo Alimán y Fiesta la Grande ellos trabajaron alguna vez en el estado señor gracias los pobres cañeros de la zona este a esos son que hay que pensionar bien que ellos trabajaron en el ingenio esos se mataron porque aquí hay azúcar esos se mataron porque aquí hay arroz ¿me entiendes? esos si trabajaron pero esos que hacen van allí al 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 palacio al frente ahí le tiran cuatro bombas a los pobres viejos que no pueden ni correr de ahí para acá ¿qué pasa? se muere en tren la vaina por asfixia lo que sea van y lo entierran allá abajo de una mata y los familiares bien gracias pasan a mejor a eso hay que buscarle la vuelta de su cuenta buenas vamos a obviar el caso de Fefita hasta que se aclare porque hasta ahora hay dos puntos encontrados en general exacto pero estoy de acuerdo pero vamos a esperar que se aclare porque ella dice que no entonces estamos buenas buenas yo entiendo que un problema de gremio no debe solucionarlo el estado o sea antes de que hubiera pensiones cada compañía tenía su plan olvídate de AFP olvídate de eso pero el grupo de comediantes debe tener un gremio o los músicos un gremio o a zonadores o a zonas que se o cuantos donde están los gremios entonces porque yo mi impuesto tengo que regalárselo a un artista que nunca me regaló una fiesta a mi claro y que tienen todo el dinero del mundo gracias hermano es lo que estoy diciendo aquí no hay unión y cuando señora hace como 7 años 2013 2014 fue el el intento más serio de hacer una asociación de comediantes con Víctor Reyes Víctor Reyes Félix Peña Rafael Alduey estaba Miguel Ortega eso se dañó cuando se tiró en cuero en el estadio en el estadio Quisqueya Carlos Montesquieu que fue Miguel Ortega en representación de los comediantes dominicanos a la policía pedí que lo suelten en un grupo estábamos en el grupo y dijimos que eso no estaba bien porque no fue con lo que hicieron era un accidente una redada pero entonces por más por más pero tú sabes que Carlos Montesquieu es muy simpático y es muy talentoso pero él pretendía ponerlo en el gremio de comediantes también estaba Harrison de Mora que era su manager en ese momento estaba en el grupo te estoy diciendo lo que pasó si pero estoy diciendo que es una incoherencia porque estemos los merengueros porque estemos los merengueros de que no hay que meter a René Solí mira que René Solí es cantante es músico tuvo solqueta hizo producciones pero él simplemente ahora es bueno él es el maní el de Rosario no hay que meterlo en el grupo entonces ahí como que todo el mundo dijo acá pero espérate eso no está bien no hay que hacerlo hay que darle apoyo no lo que él hizo no lo hizo no fue accidente no fue que no encontró un hombre con la mujer y le salió con el pantaloncillo y le salió preso por eso fue que él buscando un sonido premeditación y legosía buscando un sonido haciendo un daño al país porque eso es algo que vergonzoso vergonzoso y ahí como que se fue diluyendo todo y se quedó en dos grupos el grupo que queda en la asociación y otro grupo que dijo cuando lo hagan me avisan y otra cosa también que le vamos a pedir a los gremios el gremio deben hacerlo también cuando ustedes están en la papa porque no están porque ustedes van a hacer gremios cuando están en rotonda con 27 Kuki yo te voy a dar un dato Kuki es muy difícil que aquí se haga un gremio de humoristas porque los 7 que están cómodos bien son 7 los que tienen cuarto en este pelo comediante los 7 que tienen su cuarto no se van a juntar con los otros 78 que están rotos si pero van a cotizar eso yo te lo aseguro es como la asociación médica el doctor Alberto Santana no es verdad que va ahí a una caminata a un encendido de vela del colegio médico pero va a cotizar pero cotiza y si hay una reunión de los gastroenterólogos el va y se acerca que tenemos el lo que no va a hacer es gremialista full de los que va hasta ahí entiendo que lo te digo claro pero por ejemplo por ejemplo de los 7 que tienen su cuarto aquí tan pronto aparezcan 2 que están rotos diciendo de que queremos que se haga o una estatua a fulano o tal vez no dan con eso todos esos tíos tipo los que tienen su cuarto en Calcania entonces va a hacer un lío va a hacer un lío bien estamos nosotros que estamos en el medio hay que hacer el intento que estamos entre los rotos y los otros la falta de unión nos va a costar caro y vamos a estar cada vez que ver un comediante pidiendo el presidente lo junte ¿eh? el presidente lo junte tiene una foto del palacio y tú verás que sale el presidente lo junte miren hagan un gremio si tienen una foto en el palacio y sale el gremio pues el presidente tiene que hacerlo todo aquí lamentablemente lamentablemente y ahí ponen un ministro de que se yo que vaina como el presidente de eso de su cuenta buenas de su cuenta buenas un minuto aburrido baja un poco el radio por favor a lo buena quiero participar dile baja un poquito el volumen por favor sí participa hola la escuchamos vamos a coger otra por favor de su cuenta nota de voz eh buena noche de su cuenta oye aquí le tuvo una idea genial buena idea de aquí y yo espero que por lo menos Bulín se encargue de organizar todo eso ya ya ve que un relajo claro porque es un relajo que hay que cualquiera él no hizo un chiste él está real no como comediante no es muy gracioso es que es el problema por eso que uno se le quita a todo comediante y uno graba una canción y se olvida que uno es que es comediante de su cuenta buena vamos 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 los artistas tenían su gremio que era Bucaba y ellos y Bucaba quebró porque no aportaban ellos asociación de música cantante y bailarín gracias esa esa asociación Amucaba la dirigía don Guillermo la crepa la crepeaut se escribe él vivía en la frontera Villaconsuelo Villamaría en esa zona y fue atropellado por un vehículo un 31 de diciembre wow año 1990 y que y falleció instantáneamente falleció instantáneamente somos tan ingratos que don Guillermo peleó mucho por unir a los artistas andaba con un maletín los relajaban entonces le salió un tumor en la parte debajo de la oreja derecha creo y andaba con una bola atrás detrás abajo de la oreja detrás andaba con una bola que nunca se le operó ay hombre tumorcito y la gente decía pero los cantantes la baila los artistas asociación de músicos cantantes y bailarines a Mucaba de su cuenta buenas buenas noches de su cuenta el hombre R de Telao Tim Prendeyeka eso antes de hacerlo público eso de la pensión debieron de pensar bien en cómo lo iba a tomar el pueblo dominicano y de más personas de más gente que espera una pensión es mi punto de vista y repito ojalá yo que un momento que yo falte me entraman a mi familia pero no es lo lógico así es vamos a estar claro tú ves los pobres profesores que preparan vamos a estar claro los profesores que preparan eso a Altita después a Altita ni lo conocen ni le dan una boleta entonces a ellos hay que darle de su cuenta buenas saludos ¿cómo están ustedes? bien gracias primero Correa te habla Cristino Alejandro Camelo de Santiago feliz navidad sobre todo la salud que es lo más importante igual a ti Cristino mira me recuerda algo de Guillermo de la Crespo para los que me están oyendo aunque yo estoy viviendo desde el 98 que voy a cumplir 24 años en Santiago yo soy de Cambita de Arabito de San Cristóbal y Guillermo no sé si tú me conoces Correa que soy el novidente que canté por cierto con el conjunto que estoy en un video en Youtube ah que era un niño el nene se despertó marido claro yo lo vi yo lo vi bueno pues mira no sé si me conocían antes de eso que siempre estaba en las emisoras o estaba en el medio como decimos cuando era radio no estaba en las emisoras de moda radio antilla radio visión en esos años mira yo le voy a decir lo siguiente Guillermo de la Crespo yo me llegué a encontrar en muchísimos lugares con él era el único que salía vamos a decir a supervisar los espectáculos cuando Amucaba por lo menos era Amucaba después se convirtió vamos a decir en un como siempre en un gran negocio hasta prostitución y perdonen que uno tenga que hacer la crítica muy cruda si perdón si para aclarar ese punto para aclarar ese punto en la memoria de Guillermo de la Crespo Amucaba daba unas cartas si para ir a consulado y ese tipo de cosas que certificaban que Suri Lluveres era cantante o bailarina y mucha gente y mucha gente usó lo que sorprendió es su buena fe y se usó mucho para aclarar el porqué ese punto se mencionó ahí de Correa se aprovecharon de eso si se aprovecharon de eso pero bueno de todas maneras la asociación de bailarines sindicalizados locutores Amucaba que por cierto con esto voy a cerrar para que me lleven el círculo de los locutores se ha vuelto una intelequia buenas tardes gracias mire una cosa ahora que mencionó eso de las cartas y las comunicaciones y todo eso es Gacedón es para autores pero hay muchos que es Gacedón verdad si es Gacedón y hay muchos que están fuera también está la otra la de Sodae eso está Sodae y está de productores y está la de productores también son como 4 o 5 asociaciones que haya muchas pero que haya vamos a organizarnos vamos a organizarnos señores pasó también con el difunto apellido Félix que era la asociación de DJ tú no te acuerdas de ese y no hubo forma de unirlos si verdad yo me acuerdo hasta que los DJs era mi amigo hicieron hicieron 100 grupos y cada quien se está buscando por su lado que algunos en sus inicios chantajeaban a artistas algunos grupos de DJ las zonas de DJ con no ponerlo no o con decirles necesitamos dos fiestas este año que vamos a hacer el cumpleaños la novia del presidente de la asociación hay que hacer una fiesta gratis pero ya gracias a Dios eso no está pasando son muy profesionales la mayoría de los grupos de DJ que hay ahora y están ganando muy bien no necesitan hacer eso pero un problema de unión tenemos que unirnos para no tener que ver a nuestros hijos pidiendo luego de uno producir tanto dinero con alguien abogando que ver a nuestros hijos que ver a nuestros hijos